Eh, les doy una pista ¡Ey, ey, ey! ¡No! Y si no, bueno, PUSH Si quería la mierda Yo no les vengo mostrando la cara de PUSH Lo mismo que tenía Moni Uy, que lindos los mimitos Wow Hola chicos Son las... Todavía no prendí el reloj Y me tengo que ir porque eso quiere decir que es muy tarde Son las Samsung Tengo que ir Hoy vamos a la casa Y les quería mostrar algo No se los mostré en el vlog anterior, pero... ¡Ah, sí se los mostré! Puse un espejo Está... Bonito Hola Paquita Que estuvo tomando solcito Que estuvo tomando solchito Se siente un poco intimidada por la cámara Miren que iluminó Me levanté temprano Ayer estuve descompuesta Estuve mucho en la computadora Y... Cuando... Me levanté, me marié Y vomité Eso es porque estuve mucho tiempo en la computadora Y porque no comí un choto Estuve muy entretenida haciendo un video Eh... Les doy una pista De lo que va a pasar hoy Como llorar ese push Como llorar ese push Esos cosos colgantes estos Encantan a la vela Cerrí el signo Yo los tomo Esto al final lo que se puede tirar todo Es porque es una tetera Sí Ay... No me acuerdo si funcionaba Lo viste... Yo me llevé Ahora me lo voy a robar Dejalo ¿Qué es lo que tiene su boludo? La tetera Ay... Qué linda Sí, sí La señora tetera Y lo quiero ir... No... 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 Miralo Bueno Ah... No... 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 de parte de Momo y su mamá Momo de Twice ¿De qué año será esto? Hay una pija ahí adelante Tengo una fe de limpieza, güey De al interior tienes De muchas de las cosas que ni siquiera me gustan De unos de tipo pre-oxidado Esto me lo regalaron así Yo no digo nada Pero si este me regalaron Tiene su oxidado Muchas cosas quedaron acá Pero tengo que hacer mucha limpieza ¿Se acuerdan de este? Suetercito Me acuerdo que yo estaba muy preocupada porque No era el original Pero boludo, en Argentina en 2015 ¿Quién yo te iba a vender ese original? Carísimo, me iba a salir Estamos haciendo la limpieza Mi idea original era llevarme a la zorrita Pero zorrita no aparece Así que por ahí El elegido es Puz También me quiero llevar este espejo Pero eso va a ser mañana, supongo Momo de Twice Bueno La pieza quedó bastante despejada Tarea para otro blog Ordenar todas estas cajas No tengo que deshacer, donar muchas cosas Porque es como que, no sé Cada dibujo tiene un folio y una bolsa Y es como que tengo que sacar y compaginar todo Y acá también Esta es una maleta muy vieja Que tiene ropa Ya la hemos visto en algún video O no No me acuerdo Lo veremos en algún blog Y si lo vieron en algún video habrá 118 Ahora Tengo la tarea de llevarme un animal ¿Dónde chota está el animal? Zorrita no apareció Ahí está el animal ¿Anímalo? Zorrita Vení No 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 No, no se pudo No sé, agro eso ¿Te arrepiento? Un poco Pero Viste Es muy bruto Si la gente lo agarré Yo me agosto Campera ¿Viste? Para que no me arrepiento Lo voy a intentar por las buenas Y si no, bueno Push Se lleve a la mierda Volví Derrotada Por los michis Yo quería volver Con michis Pero bueno Estaban muy difíciles Este Toti comiendo atuntito Atuntito Suena como un asuntito y tontito Pero es atún Chiquito Escuché un pipi Piripipi Me traje este Perchero No, ¿cómo se llama esto? Bueno Sí, acá se cuelga ropa ¿Lo pintaremos de lila? ¿O de qué color? ¿Naranja, rojo? Es un buen color también Pero debería comprar Pintura No tengo Así que todo lo estoy pintando de lila Por ahora, ¿vieron? Ajá Estoy triste La que pasa es que Sorrita últimamente Se dejaba agarrar por mí Subí una historia el otro día De que la tenía ahí Aupita Pero ahora como fui con mi mamá Estaba muy asustadiza Y justo cuando lo estaba por agarrar Llegó mi mamá Y se asustó Le toqué la espaldita Y ella no estaba mirando en medio Y se fue Y el push es muy difícil también Es muy bestia el push Es grueso Tiene mucha fuerza Y uñas afiladas Y muy salvaje Así que mañana A la mañana tengo Un último intento O sea La cosa es que Va a ir alguien a vivir a la casa Y lo ideal sería Entregársela Sin gatos También se dio todo muy deprisa Por eso no pude Traérmelos antes Apacapaca sí Ya la tenía programada Pero estos dos No los tenía programados Para tan pronto Estaban en mis intenciones futuras ¿No? Pero bueno Sucedió todo así Y ahora me tengo que traer gatos Bueno y también pasa que Sorrita Entró en confianza conmigo Conmigo sola Pero si hay alguien más en la casa Sorrita se queda como No Y push Bueno Una vuelta lo pude agarrar a push Para agarrar a push Tengo que ponerme una campera Manga larga Y pantalón Porque el push hace fuerza Y me rasmiña toda Por hoy Se termina esto Ahora me voy a Trabajar un toque Y después Hacer el mandado Y después me voy a ir Estoy cansada Ya me agarró náuseas de nuevo Están exactamente Donde los dejé Son las 7 de la tarde Recién termino De hacer el video Tipo Yo los vi A las 4 ¿Cómo es que pasaron 3 horas? Claro es que yo así Paso las horas Y no me doy cuenta Bueno me levanto Ahora tengo que ir a hacer el mandado Y me voy A comer algo Y después seguir laburando Que todavía No termino O sea Si termino el video Lo estoy renderizando Después lo tengo que subir Y programar Y el título Los hashtag Hacer el thumbnail Poner un par de cosas ahí Y bueno Después también hacer spam Para que vean el video Mi Mi todo Good morning Día Dos Intentando agarrar Gatitos Che Hay un sol Son las 8 de la mañana Y miren todo el sol Que entra ¿Ven? Yo ya me tengo que ir Nos vemos después Por eso Ya estamos acá Protégeme Señor Con tu espíritu ¿Qué pasa bichitos? ¿Me sirve un poquito De comidita? Te convido Un poquito de comidita Me encanta Que nuestra mente humana Llamarle por su nombre Que ellos ni saben Hace que vengan Y ellos en realidad Lo que están Pensando es No hay nadie Hay comida ¿Me puedo acercar? Oh no Hay alguien No me puedo acercar Yo no Les había contado mucho Quizás un poco Con Twitch Pero Yo no les vengo Mostrando la cara De push Hace bastante Tiene Un carcinoma Lo mismo que tenía Moni Yo ya Dije que no quería Volver a pasar Lo mismo Que con Moni Entonces me Estresa mucho Porque Si quiero que se mude Y va conmigo Pero no sé Cuánto tiempo va a vivir Y también tiene Toda la nariz Lastimada Y yo sé Que cuando lo meta Al transportín No sé Va a rozar la nariz Contra Las paredes Y se va a lastimar Y va a sangrar Porque ya pasó Una vez Entonces digo No sé Quizás también Ya es hora De dejarlo ir No sé De dormirlo Y no quiero Obviamente Pero tampoco sé Si sigue siendo Buena vida Para él Y también Que allá Mi departamento Se va a pelear Con todos Porque él es muy bruto Ahora Ahora voy a ver Qué puedo hacer Y bueno Zorrita está como Asustada Después de lo de ayer Y no quiere venir Entonces me estoy Estresando un poco Porque no sé Qué hacer con nada Y en esta situación Y en esta situación Es como que Todo depende de mí No va a venir nadie A rescatarme De esta situación Creo que es lo normal O sea Aunque las cosas Dependan de uno Pero a veces Me gustaría tener Un respaldo Pero con los gatos Es como que Soy yo la que más Acercamiento tiene Obviamente Con el resto De mi familia No No se llevan tan bien Hay tiempo límite Es una gatita Tengo Mucho Pero mucho Miedo De todo No te cito Investigar A hacer sociales Así que ¿Qué es lo tal? Te cito ¿No rompiste las bolas? PUSH Yo te amo mucho Yo siempre te voy a amar Y siempre te voy a cuidar Yo solamente quiero Que vivas Una vida Feliz Mimoso Pero Sano Entonces Por eso Yo te traje acá Hola bebé Hola bebé Y esta va a ser tu nueva casita ¿Ok? Yo grabo esto Y después No sé si quiero editarlo Y subirlo Solamente Pienso que Esta es parte De tener gatitos Entonces Cuando Me dicen Ay Mary ¿Cómo puedo compensar A mis papás Para tener un gato? Y es como Mira Espera que seas grande Así no te dejo Tener gatos Porque No es todo felicidad No es todo felicidad Son seres vivientes Y Pasan cosas Y yo los amo Y creo que sean felices Pero Por eso Lo de Paca Paca Había sido bastante Tranquil Lo que tiene PUSH Es que es un gato De los que son gatos Y se sube a lugares Mis gatos Ninguno hace eso Y este Y este sí hace Bueno Esto es también Un último vistazo A la casita Hay varias cosas acá Que se van a quedar Porque Van a estar Arreglando la casa también Pero bueno O sea Sé que parece que está muy amuelada Pero en realidad está muy vacío El patio también Sé que a muchos Les va a dar Incluso más nostalgia Y a mí Hay buenos recuerdos Acá Bueno Me voy a dar En la tarea De capturar La zorrita Está muy enojada Mi bebé Perdón No se grabó Obviamente Pero estuvo Saltando por todos lados Y ya no la capturé Pero No Ya estaré en casa Tengo una cara De cansancio Llanto Y todo Acá está el push No sé que será De la vida de push Pero Lo importante Es que está acá Y desde acá Es mucho más fácil Para mí Decidir O no sé Que venga un veterinario A verlo Ven por otro lado Acá se intentó Está muy enojada Mi salud no está tan mal La que está muy mal soy yo No sé si se notan mis ojos Hinchados Tengo una cara de Sueño Y haber llorado Me dormí una siestita La destrucción La destrucción Hacía tanto que no lloraba Tanto Sobre todo Me preocupa El futuro de push Y me preocupa Que esté sufriendo Y que encima No lo puedo llevar Al veterinario Entonces ellos Tienen que ser veterinario A domicilio Porque cada vez Que lo meto En su transportín En su canil Se raspa Toda la naricita Y se hace pelota Qué difícil Qué difícil Ser mamá gatito Es un poco rompepija Este animal Pero a la vez Me da mucha ternura Porque es Mi único gato gatito Que se sube A la mesada Y Le abrí ahí la ventana Y estuvo Toda la tarde Y noche Mirando por la ventana Vieron que yo les dije Que por esa ventana Se puede juzgar a la gente Bueno Uff Lo hace muy bien Y Curiosamente No estuvo rompiendo mucho Las bolas Yo me dormí No sé Desde las 5 o 6 Hasta ahora las 8 Y bueno Ahora voy a cocinar Ahí estaba lavando Estaba lavando Verderitas Y él ahí Chusmeando todo Mi bebé Increíble Cómo cambian las cosas En un par de años Llorando Pero cocine No mentira No lloré ahora Esta push Oliendo todo Hice pollito Y ahora lo voy a convidar En un platito aparte Y voy a mirar un video De ramita Me encantaría Poder tomarme un avión E irme a pedir Good morning Día 3 En toda esta movida Hoy me trajeron Las cajas Que tenemos que ordenar No quiero hacerlo hoy Las voy a acomodar En algún lugar Esta varija Así que tiene Ropa Ropa de cuando yo era chiquita Así como Un recuerdo Que no se usa Y bueno Ya me pondré A ordenar el momento Push Se esconde en el bañito Creo que está Como molesto De que haya tantos Otros gatos Anoche se durmió Acá Y nada Hoy a la mañana Lame un poco Los platos Ahora los pongo ahí Antes estaban ahí Y me hice un licuado Y se ve que le rompió Las bolas Y dijo No Qué paja Todo el ruido Y se fue Para el baño Esta mesita Ya las iremos Y ya las iremos viendo En algún otro vlog Como pequeños spoilers Acá hay un montón De peluches De la infancia También Ahí vomito Para acá Para acá Bueno La chorita Y esa chorita Me mira re mal Pero Yo ya la llegué a acariciar Y hasta se motorizó Y me lamió Mimito Hora de mimito Está chustada Pero es normal chorita Te estás portando re bien Por ser que sos una gatita salvaje No puedo creer que te estés portando tan bien Le gustan los mimitos en el culito a esta chorita Y ahí está Se motorizó Vas a estar muy bien Acá chorita Ayer tuvimos un día re duro Le estoy acariciando la pancita Ay, 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 ay Le agarra la mimositis Ay chorita Me está entregando el mundongo Ay, qué bonita Ay, ay, cómo entregan ¿Viste qué lindos que son los mimitos? Que hace mielcita Ay, qué lindos los mimitos Qué lindos Día dos de zorrita en la casa Ya entregó Ya entregó Muy, muy hinchita Ay, hoy es lunes Sería el quinto día del vlog Y el cuarto día Para los nuevos gatitos Vamos a hacer Vamos a hacer Michi Tour Acá tenemos a Toti Plu Acá tenemos a Juan Ignacio Un gran hombre Muy mimoso Muy mimoso Que se ha estado portando muy bien La verdad Ha sido muy panciente Ha sido muy panciente Con todos los nuevos gatinos La verdad que Todos los michis Se están portando muy bien Acá estaría Push Pero se fue al cielo No, mentira Se escondió Voy a volver para les muestro Bien, acá están las cajas Ahí están los peluches Que estuve sacando de la bolsa En stream Tengo unas ganas de ordenar esto Pero no tengo tiempo Tengo otras cosas que hacer Acá en la pieza ¿A quién tenemos? En la paquera Como diría Zinca Y miren allá Se me escondió el Push Ahora sí puedo mostrarles La naricita Porque está Con cascarita Pero Se la censuré Porque estaba todo Ensangrentado Y como herida abierta Pero bueno Esta es la situación Del Push Aparentemente es un carcinoma De células escamosas Lo mismo que tenía Moni Es un cáncer No tiene cura Existen tratamientos Solamente sirven para Apaciguar Existe una palabra Pero bueno A Moni Le hicimos en su momento Electroquimioterapia Y la verdad que Fue todo una mierda A veces pienso que La mejor opción sería Mandarlo a dormir Para siempre A la vez El gato está tan Robusto Mimoso Fuerte Y me da mucha pena Ahora ya está mucho mejor Volvió un poco más A la normalidad De maullar Pidiendo amorcito Cuiden a sus gatitos Perritos Conejitos Ratoncitos Y todos sus bichos De pelo blanco Del sol Ahora en el baño Se ha escondido La zorrita La verdad que Ella era la más salvaje Y también me daba mucha culpa Pensar en Traerla acá Porque digo Ay si ella tiene que ser Callejera para siempre Porque la verdad que Me costó mucho Capturarla Pero miren Se domesticó Facilísimo Miren como entrega la pancita Lloré un montón el viernes Pero siento que valió la pena Ahora están acá Todos mimosos Ah Por otro lado Tenemos a Pecito Tan bonito Hola Juan Acá tenemos Habla con Juan Que muchos se andaban Preguntando por él Está muy bien Yo lo vengo a visitar Todos los días Pero no No vengo a visitarlo Con la cámara Ya les conté Que Black Se quedó a vivir En esta casita Porque tiene Una cama grande Solo para él Y él es muy feliz Es así A un cartel le gusta mucho Que lo venga a visitar Y tiene vimitos Para el suelo Bueno En realidad Lo vengo a visitar yo Y lo viene a visitar Tecito todos los días Y unito viene Y roba comida siempre Otra vez Entrando a mi casa Se ve todo hecho un desastre No tengo batería Hay mucho viento Bueno Me despido Comenten Den like Suscribe Miren esas nubecitas A ver Ahí se ven un poco más Bueno Nos vemos Adiós